Es la bonairense, la maldita policía, no podría exigir, no podría sentarse en una mesa dialoguista. Claro, claro. No podríamos establecer una fuerza que sabemos que ejerce el proxenetismo, que disimula con zonas liberadas del narcotráfico, que está asociada en la piratería del asfalto, y es algo que la sociedad da la espalda y el sistema político también. Qué macana generalizar, pero lo que vos decís verdaderamente, por complicidades, por callarse, evidentemente terminan todas en la misma bolsa, pero lo que vos decís es real y natural. Gerardo, muchísimas... No, además ha ocurrido que en consecuencia de la pandemia, se ejercen mucho las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales ejercen mucho menos su actividad, baja la recaudación y baja la coparticipación, que ahí sí que se habla de coparticipación de las fuerzas policiales. Que no es desigual, digamos. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande, ¿eh?